When I meet you at the same time, pum 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 Suscríbete ¿Alguna escuela líder español? El soporte que es lo que... Vaya, la resistencia A mí, con que funcionemos los españoles por lo menos me vale Bueno, ya veo yo que ya voy yo solo Y ahora Te voy a marcar donde poner los supplies, ¿vale? Hay que entrar a lo bestia Quiero decir, no tengáis miedo a morir 20 veces en la avanzadilla, ¿vale? ¿Eres machine gun? Vale, pues a mi ping La gente solo quiere una compañía que se vaya más o menos Tienes que disparar a mi ping 5 y va a ser la... Estoy ya a 300 metros, ya Lo he recibido El surker, ¿can you hear me? Estoy cerca del punto Por favor, tira rápido Estoy literalmente solo ¿Mi intento? Literal Miguel, ¿te puedes formar ahí un garrison, por favor? Como... ya alcances a... Me meto en la casa y recordad que mi marca de movimiento van a poner supplies Va a poner un garrison Está chavalento en la casa Yo estaba en el otro equipo antes ¡Qué raro tú en el otro equipo! Ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí Chico, adentro, ya Carma, ¿te puedes montar en el garrison, por favor? Sí, dime dónde Por ahí... Puedes matarme, meto en un suministro Estoy... Negativo Me pongo yo con suministros, ¿eh? ¿Me oyes? Y... Tengo con suministros La veo, la veo, la veo, la veo No lo calculo bien Ah, pues ya lo pongo yo No lo he pasado Vale Es la marca de movimiento Está muerto Villar, muerto ese, ¿eh? Cúbreme ahí si puede Métele ahí, métele ahí, por favor Vale, dale su presión un poquito a la izquierda en los arbustos Puedes pasar, puedes pasar, me puede disparar Disparo detrás de ti Sigue, 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 tírale, tírale más Compañada ahí, duele posición Creo que hay algún caso, ¿verdad? Es mi pin, es mi pin Recargo, recargo, recargo Jotate prisa porque me estoy curando Quien muera que aparezca en el outfit rápido, ¿vale? Me ha cerrado ahí adelante Ah, yo ya he aparecido más tarde Hacéis falta aquí Vale, estoy enviando Están aquí, Villar, ¿eh? Los he visto, ahí tienen que tener un OPI Ok Buenas, chavales, buenas Hay que adelantar todo lo posible ya Yo me he adelantado, yo estoy en el ataque ahora Sí, sí, tú aguanta ahí, aguanta ahí Eh, Villar, voy a intentar doblar aquí porque aquí hay peña En el arbusto Me disparan a mí Ok, se ha caído mi hermano Sí, se da la idea de caer ¿Verdad? 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 La MG muerta, Villar Ahí asalto No, ahí asalto ahí Posición un poco más En el centro del punto, si es posible Copio ¿Qué hago? ¿Los coloco aquí mismo? Sí, sí Sí, ahí los veo, los veo Bueno, los veo En el árbol, Villar, en el árbol ¿Verdad? ¿Verdad? Necesitan a dos Nueve Ocho Siete Vale Eh, ¿de qué detrás? Me quedan tres cargadores Eh, sobre todo Dale, 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 dale Métele su presión a ese, tío Por favor Ocho Siete Oh, tío Qué putada Ahora que tengo humo Ahora que salgo y tengo humo Lo lío Está ahí a la derecha ¿Me puedes poner pin? Vale A ver, aprovecha el humo Gecko y Noe Para avanzar, ¿vale? Dime, dime El humo Utilízalo para avanzar ¿Puedes posicionar Marca de movimiento, por favor? Y cuando esté limpia Villar, esa AMG hay que quitarla O, o, Gecko Si tienes tu antitanque Ponemos un cañón Y... Y metemos ahí fogote, eh Chicos Yo, yo creo Chicos, yo creo que habría que avanzar un poquito más, eh No te escucho Dame un segundo y ahora te hablo Que estoy quitando un OPI No te escucho Ni el M es que me puede matar ni yo Ya yo no se puede dispararla Pues hásela, hásela, hásela No lo deje vivo Voy a ver si quito el OPI del Maizal Si lo hubiera Capitán Capitán Escroto Cuidado, Granada Capitán, cuidado, Granada Te lo dije, eh Vale, he matado un tío al menos He matado un tío al menos aquí Y he reventado algo He reventado gente con Granada Estoy avanzando Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno en mi cuerpo Pues mata a Brunel si lo haces No lo deje He matado un poco No lo deje No es nada No es nada Lo deje Deje o sea que es una unidad seguramente vayan a poner nodos o algo no te necesito en el opi y siguiendo hacia mi marca de movimiento y con mucho cuidado y hay una unidad por ahí posiblemente sean nodos, voy a registrar esa zona si, ya lo hice, vale, me encargo de ello vienen hacia aquí, vienen hacia aquí chicos, tengo una patrulla que viene hacia mi, os necesito me han matado enfrentamiento a la de Rue de la Guer está por ahí, lo he visto por ahí vale, no, Arcángel, tirad por la derecha, por aquí, por la... hostias cuidado nano por ahí, eh, cuidado por ahí no, el humo es mío, el humo es mío, no es hostia, tanque, tanque, tanque tanque, tanque Helron, tanque en Rue de la Guer es tanque con infantería, o sea, están bastante organizados, eh vale, están en Rue, están en Rue o sea, sabéis dónde está Rue, ¿no? sí sí, 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 lo tengo, lo tengo dile a los tuyos que no retrocedan que bussen, que se pongan por delante de la línea joder, con el tanque, coño estamos muy jodidos aquí, eh sabía, tío, el tanque está enfilando, vamos nos va a caer por la derecha, eh se nos va... hay que aguantar esa zona, eh, chicos vamos hacia Rue de Ré buena hostia, que con otra vaya vámonos, 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 al gancho, vámonos corre, corre, corre buena, buena, mi keko un buen tiro eh, ¿habéis tocado tanque? sí sí, sí, ha tocado vale, vale eh en cementerio, sí, 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 sí vendría perfecto va a salir al lado del cementerio, ¿vale? o sea, sé que ir a cara ir a cara a ver lo que podemos pillar y cuando muráis eh, manteneros para para el... para el eje vale, el eje el eje está ya por la mitad de acuerdo si no morís eh, ni un redeploy bueno, no, lo haré yo lo haré yo vosotros manteneros hasta que moráis y yo pongo el OP a la espera del... el airhead, ¿vale? sí, sí, vamos a muerte vamos a muerte guisame cuando esté activo, ¿vale? que estoy embatallado voy a... vale H, cuando salgas en el airhead, por favor H, U, R, N, D, H, por favor ya está vale, voy y saliendo en el airhead y saliendo en el airhead en el airhead a marca de movimiento está comprometido, eh está comprometido, eh el OP está comprometido negativo al OP negativo al... al airhead, perdón está comprometido eh, delante, delante no puedo apoyar aquí el puto arma no me jodas hay dos tíos, tres pasando por ahí no puedo apoyar aquí el puto vale, dos falta uno me está suprimiendo a mí vamos, vamos, vamos eh, hago redeploy, ¿vale? OP puesto detrás de... vale, o sea al lado del este vamos, vamos al siguiente punto, eh directo Helron, me voy al siguiente punto directo al cementerio y lo que nos crucemos fuera, ¿vale? sobre todo intenta les cortar el paso entre marca de ataque y movimiento recibido dice que le intentamos cortar el paso lo que veamos o sea que tiro el pato, ¿vale? tanque que co-tanque que co-tanque vamos a ver si lo podemos montar por detrás hostia, hay dos hay dos hay dos mierda, no ha visto no ha visto se ha trancado se ha trancado de esos escucha esto está imposible de cruzar, eh Sammy, coño Sammy es un tiro un tiro y te lo follas espera llamo a fusilero llamo a fusilero aquí necesito aquí necesito un tío para quitar para quitar un puma gracias muchas gracias se desplazó ahora me mata no, no, ya no se ha movido se ha movido al este en el F7 si pasé si sumerco no, no no cambio de la misión que me ha dado porque no puedo cumplirla ahora mismo vale, no pasa nada cuando si mueres también te mueras por allá primero me estamos te voy a tener que echar tío pues tengo a palerca ¿vale? sabes que yo TKMSJ tío estoy en el HQ me cago en mi vida que es imposible no pasar por el puto HQ para ir al cementerio tío HQ están campeando desde el HQ que fuerte tío entonces ¿qué pasa? que yo a este tío que me ha matado desde el HQ si ahora lo mato estoy campeando ¿what? pues lo siento mucho es que es así están campeando desde el HQ que triste tío perdí que de gente ahí tío quien la vaya quien la vaya diñando que vuelva a los campos ¿vale? ok a ver si puedo a ver si puedo pasar sin que me deis cabrones puedo saber yo dónde estáis ¿cómo que lo han quitado? ¿sí? hostia sí mierda hostia pues tengo que intentar cruzar hasta allí que es lo que llevo haciendo ya media hora a ver si no me matan vale va gente hacia vosotros no le voy a disparar para que luego no se lie pero van desde mi posición hacia vosotros marca de bueno si es que es obvio si es que vienen desde el HQ al último punto gelron no voy a disparar para que no se lie con lo del HQ pero me están disparando a mi de del HQ muerte a todos vale estoy ya estoy ya aquí llegando he puesto un opino espero que aguante la tentación de matar a los que van por el HQ es grande lo intentaré pero por ahora intentar tirar para allá porque no me está siendo fácil Miguel ¿tienes algún granadero por ahí? ¿algún rifleman? vale ahí está mi que cosa la guardia me están pegando una MG joder me gustaría poner aquí joder venga atacar las trincheras atacar las trincheras vamos entrando a campo hay tíos hay tíos aquí Jigo entre tú y yo Jigo entre tú y yo Garrison fuera bueno Garrison fuera aquí tiene granada nano para la trinchera enfrente venga a la trinchera vamos a la trinchera granada granada viene tanque viene tanque pasa 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 toma la trinchera toma la trinchera e intentar quitar la infantería lo máxima posible bombardeo enemigo bombardeo enemigo disfrazados por favor uff que bunker si no hay ni uno cabrón ala como Houston y Jig podéis poner un Garrison estoy llamando para poner un Garrison pero voy a intentar ponerlo pero bueno esto está ya casi hecho ya está están enviando suministros ellos un poco por detrás del punto así que no creo que tengan con el bombardeo les he eliminado uno esto es un GG esto es un GG no 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 pongo pongo opus hostia lo estamos perdiendo el punto pillarao veo veo los alemanes los veo mierda uy cuidado la avanzadilla que hay granadas eh granadas 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 una vez es el avance es la avanzadilla bueno esto ya está coño vamos no apretas como sea como sea lo que está disparando aquí no creo coño espero que no porque me ha caído literalmente Estamos metidos, tío Pero estamos capturando o no No, estamos perdiendo, tío No lo entiendo, ¿cuánta gente hay ahí? No, 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 nada, nada El artillería es enemiga Tiro humo Y avanzadilla de nuevo, ¿vale? Escucho cadenas por todos lados, coño Entrarle al cuchillo, al cuchillo Cala al bayonetá Cabrones, estáis en un lado de la trinchera Y ellos al otro lado de la trinchera Hola Vale, están llegando Están llegando como muy megajeadas Chicos, están llegando Vamos a hacer una cosa, ¿veis dónde está el opi? Vais hacia abajo Cuando salgáis, vais hacia abajo No ataquéis las trincheras Vos me intentas cortarle el paso desde la HQ Un poco, a ver si hacemos patitos Tienen que estar por aquí pasando Entonces no vais a jugar otro mapa Ah, yo creo que le voy a dar al famo, tío No, que estáis todos estáis en medio No puedo Igualmente, muchas gracias GG Muy buena, sí señor Sí señor 2212 Bueno No está mal Lo del HQ me ha dejado ahí un poco Pero bueno Tendremos ahí no pegarle un tirico Pero se puede Se puede Aprender que se puede ¡Vamos! ¡Vamos!